Canal 6 TV Tras 16 años de haber sido construido, el Palacio Municipal de los Reyes La Paz está siendo remodelado con el cambio de puertas y ventanas, además de nueva pintura en las paredes. Algunas de las estructuras que más llaman la atención es el cambio de paredes por ventanales transparentes en la oficina del presidente municipal Rolando Castellanos y de los trabajadores del ayuntamiento, de tal manera que se podrá apreciar en todo momento la actividad que se realiza en el Palacio Municipal. Sobre la fachada de la presidencia, el nuevo símbolo de identidad constitucional y el eslogan con el que se identificará el municipio, La Paz Unidos Hacemos Más, ha sido incluido, además de los nuevos colores que prevalecerán durante todo el trienio 2016-2018. Estos trabajos tardarán algunos meses para que la remodelación quede concluida. A decir del personal de esta institución, estos trabajos están enfocados a brindar mejor atención y mayor comodidad a la población. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.